¡Oh, oh! ¡Nari! ¡Oh, no! ¡Ay! Tengo el cable mismo Me toca contra Roquebé, me va a morderla sin hueso Porque el loco me dice dos por uno Un garel y una sanalita a 300 pesos ¡Jajaja! ¡De santa oferta! Entonces tengo rabo, acá siempre lo incrementa Porque este, no sé, cultura nunca implementa Guachín, me tenés recargoso en compra y venta Te tengo que eliminar, boludo Ya no soy más un miembro Entonces tengo rabo, hermano, jugás a la Nintendo Porque hermano siempre es de joda Jugar a la Nintendo sale 200 pesos Encima ya pasó de moda Yo ya tengo la Playstation ¡Careta! ¡La Macri! Entonces tengo que decir Si te estás chamullero, dices, fue al Mundial de Haití ¡No! 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 No! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!